Este ha sido un año bueno para el sector dentro de las posibilidades con las que nos hemos manejado. Ha habido distintas circunstancias que de alguna manera han repercutido favorablemente en cuanto a las oportunidades de parte nuestra. Ahora, vos sabés que hace ya unos cuantos años que hemos logrado a partir de la mesa de las carnes comprender que somos todas las carnes un conjunto o un producto en el cual si una carne tiene una oportunidad internacional la otra la va a reemplazar o la va a acompañar en el mercado interno. Esto ocurrió desde el punto de vista de la carne bovina y eso favoreció al consumo en el mercado interno a lo cual también hay que sumarle que ha habido una caída y hay del poder adquisitivo de la gente y el producto nuestro es lejos la proteína animal, el pollo más económica al alcance de la gente y de altísima calidad. Eso ha fortalecido el mercado interno que está terminando con los 47 kilos, 47 kilos y medio de consumo. Y en materia de exportación, lamentablemente la guerra entre Rusia y Ucrania ha movido todo el tablero y la forma en que se canalizan las exportaciones o el comercio internacional de pollo. Ya supera los 11 millones de toneladas y ha crecido la demanda, se han mejorado de alguna manera los precios y hemos podido sostener el mercado y crecer aproximadamente un 12-13%. Nos faltan los números de diciembre, ¿no es cierto? Vamos a ver qué tal responde en ese sentido. Así que desde ese punto de vista, bien complicados sin duda y lamentándonos que no hemos podido llevar adelante como teníamos previsto las inversiones necesarias en galpones. Porque, bueno, el crédito que lo tuvimos ahí al alcance de la mano no ha tenido continuidad por parte de las instituciones y lamentablemente, bueno, se han tenido que suspender inversiones que estaban previstas. Lo cual sí nos condiciona mucho el 2023 que teníamos previsto un crecimiento de 2,5% aproximadamente, entre 2 y 3%, pero que no lo podemos llevar adelante porque no vamos a tener espacio donde criar. Roberto, me quedo con el dato por un instante del consumo interno. Y estamos hablando de 47 kilos y medio y algo que cuando usted y yo hablábamos hace, a pesar de que soy muy jovencita, soy una chica joven, es una ironía. Cuando hablábamos ustedes, yo hace casi 30 años, parecía algo tan lejano. ¿Se ha igualado el consumo de carne, aviar al consumo de carne vacuna? Y sí, prácticamente, prácticamente se ha dado ese crecimiento sostenido y con una, a ver, ya que está muy de moda en este momento el término, con un redireccionamiento de parte de la oferta de carne bovina para bien de todos. Es decir, que esa carne ha ido a la exportación y, bueno, los consumos han estado, según lo que el IPCB ha anunciado y alguna de las cámaras bovinas, ha llegado hasta los 45 kilos, aunque creo que los 50 kilos va a ser una medida que se va a volver a equilibrar. Y, bueno, creo que eso es bueno para todos. Es decir, no solo porque uno crezca, sino que es bueno para el país esa dependencia de que yo a veces, también hace muchos años en mis presentaciones decía que Argentina tenía tres monedas, tres monedas, el peso, el dólar y la carne. Bueno, la carne es un patrimonio y un orgullo para los argentinos, pero no tiene que ser una moneda, tiene que ser un elemento de producción y no de conflicto, ¿no? ¿A qué países estamos embarcando en este momento? El otro día me llegaba una foto en la cual se veían camiones listos para acceder a la mercadería de exportación y para embarcar y los destinos eran impensados para muchos de los argentinos. ¿A dónde estamos exportando carne aviar? Bueno, nosotros estamos con más de 60 destinos activos y llegamos a casi todo el mundo, mucho en Oriente Medio, Arabia Saudita, el principal destino, el de mayor volumen, aproximadamente el 36% de las exportaciones va a China. Después Sudáfrica es otro destino importante, después, repito ahora, por ejemplo, Arabia Saudita se ha convertido en el tercer destino, junto con Chile en el cuarto, pero ahí los dos muy cerca en el volumen, también con mejor precio promedio en el caso de Arabia Saudita. Después Singapur es otro destino, Vietnam otro destino, Europa, bueno, lleva un determinado producto, pero hoy Europa está muy complicada con todo el tema también de la guerra y de los problemas internos, de la inflación, la energía y demás. O sea que, en general, bueno, después acá en Sudamérica tenemos también destino Uruguay, tenemos Brasil con todos los corazones y algún producto en particular, Perú, otro destino también bueno para nosotros. O sea, vamos recorriendo y afortunadamente llegamos a todos los puntos. Así que, bueno, ahora hemos estado en Catar, que bueno, de por sí ya hace tiempo que es un cliente importante de los pollos. Roberto, ¿qué impacto ha tenido o tiene en términos prácticos la medida dispuesta esta semana por la Secretaría o el Gobierno Nacional, la Secretaría de Agricultura, de prorrogar por 180 días los embarques de maíz? Y bueno, yo creo que es un hecho positivo, un hecho que da previsibilidad a los que consumimos en el mercado interno. Yo digo que si dimensionamos de algún modo los distintos sectores, en el caso nuestro, en el caso de la producción de pollos, nuestro consumo anual está superando los 4 millones y medio de toneladas, quizá podemos estar en los 5 millones de toneladas y si le agregamos el huevo con mucha más razón. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que el principal destino de las exportaciones de maíz de Argentina para el mundo, el número uno en el año que estamos transcurriendo, es Vietnam con 5 millones y medio de toneladas. Quiere decir que si fuéramos un país seríamos el segundo destino de las exportaciones argentinas. Entonces, es muy importante como sector sumado a los demás sectores. Y esto lo que da es cierta previsibilidad que en otras oportunidades se resuelve después por una lucha fuertísima. Pero el problema no es en este momento a ver quién paga más o quién paga menos. El precio siempre se manejó de esa manera. Bueno, se pagó lo que la plaza y el mercado determinaban. Pero esto da previsibilidad y le da respaldo también a los exportadores, respaldo legal por el cual pueden postergar los embarques y entonces poder manejar de una forma más racional este grandísimo problema que tenemos que no depende de nadie, que es la sequía y el clima, cómo nos está castigando, cómo está castigando esa producción primaria e indirectamente nos va complicando a todos y va a terminar complicando al país porque en nuestra fortaleza están las exportaciones. Así que yo lo veo positivo, es algo que en términos generales los veníamos conversando, todos los que estamos vinculados desde la exportación hasta los transformadores o los industrializadores del maíz. Para nosotros es una decisión positiva la que ha tomado.